¿Cómo usar Bluetooth? El Bluetooth es tecnología inalámbrica que funciona con la emisión de ondas. Durante este proceso, estas ondas se encargan de encontrar algún otro dispositivo que las emita con el fin de generar una conexión entre estos y así entrar en la transmisión de datos recíprocamente. Para que funcione este sistema, los dos celulares deben tener habilitada la opción de Bluetooth. Para poder pasar fotos, sonidos o contactos de un móvil a otro, primero se ha de activar la función Bluetooth en ambos. Por lo general, todos los móviles llevan dentro del menú una sección llamada Conectividad. Allí debemos buscar la opción Bluetooth. Se selecciona Activar y el Bluetooth ya estará en marcha. Si observas, aparecerá una indicación en la pantalla del teléfono. Debemos activar también esta función en el otro dispositivo y en ambos aparecerá un mensaje con el nombre del otro teléfono y preguntará si nos queremos conectar. Se acepta y los móviles quedan unidos. Ahora se tendrá que buscar las diferentes opciones que existen para intercambiar los archivos. Por ejemplo, estando dentro de la galería de fotos, nos aparecerá en algún lugar la opción de Enviar el archivo.